Este es Luis de Cuba. Con el comandante, este profesor Lee Clark aconsejó al comandante que era positivo producir interferón, porque podía constituirse en una droga eficaz contra el cáncer, algunos tipos de cáncer, sobre todo la leucemia, y bueno, tenía efectos generales sobre los virus. De hecho, después en Cuba se empleó en una de las epidemias que hubo aquí de Dengue. El doctor Luis Herrera fue el jefe del primer grupo que produjo en Cuba el interferón recombinante. La principal fortaleza radica en que es un producto, como yo he explicado, que actúa a nivel de primer nivel de defensa. Al ser un producto de esta naturaleza, tiene la posibilidad de tener un espectro de uso muy amplio. Su experiencia como director del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología por más de 15 años lo hace asegurar que fue el interferón una revolución dentro de la ciencia cubana. El interferón fue, yo diría, un gran modelo y un elemento que sirvió para crear las bases metodológicas y organizativas de otros desarrollos que se llevaron a cabo. La cooperación en la esfera biotecnológica ha llevado a China productos muy novedosos para el tratamiento contra enfermedades de alta prevalencia en su población, como el cáncer y la hepatitis. No ha sido y no es el interferón el único producto de la biotecnología cubana presente hoy en China. Otros se procesan con vistas a su comercialización en las tres empresas mixtas chinos-cubanas en esa nación. Lo que sí es innegable es que está presente hoy la innovación de los científicos de Cuba allí en Wuhan enfrentando al coronavirus. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.